hola qué tal bienvenidos a este es su programa de cio noticias y bueno estamos aquí festejando halloween día de muertos y bueno estamos con lorena montroy karen medellín karine hernández kelly bueno bueno y daniel no cuentan y yo tampoco michael mayer eso sí me gusta y juan carlos gonzález cómo están bien 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 hoy pues vamos a empezar en orden cronológico no primero halloween y después nos vamos con día de muertos y este michael mayer dinos por favor algunas palabras sobre halloween no sé me escucho y qué puedo decir de halloween pues una de las tradiciones más importantes de eeuu casi casi es un día festivo un día feriado la verdad es que es un día que a mí me gusta mucho no nada más por los disfrajes por todo lo que tiene que ver con el género de horror el género de literatura sino porque pues es toda una ya es toda una costumbre esto es una de las celebraciones más más veneradas por mucha gente en el mundo y a mí lo que me ha llamado llama la atención de halloween es que bueno está basada en una celebración druida en la que se abría el portal entre vivos y muertos y pues es coincidente como también el día de muertos que se parece mucho al día de los muertos de los druidas donde este portal era como el más importante para poder tener esta reunión entre el pasado y el presente y pues reflexionar sobre el futuro además pues también era la época de cosechar era la época de cosecha en la que pues los sacerdotes druidas pues celebraban con varios ritos esta situación y pues alrededor del mundo ha habido situaciones que aún siguen siendo un misterio en torno a este tipo de culturas a las culturas antiguas sobre todo a lo que se refiere a estas fechas de 31, 1 y 2 por ejemplo Stonehenge en Inglaterra es una de estas seguimos sin saber quién levantó esas paredes en forma circular esas piedras tan importantes e imponentes y luego estas piedras que conocemos que vemos en muchas fotografías en las páginas y videos hacia abajo siguen todavía o sea hay que seguir escarbando y las piedras no terminan o sea pues es como piedras infinitas que no sabemos quién nos puso ahí y qué representan lo que sí representan desde el inicio de la temporada invernal la temporada en que pues la gente pues ya cosechó y ahora sí que hay que celebrar celebrar hacia adelante la vida y lo que nos resta de estar en este mundo y pues a ver cómo nos va ahora con el coronavirus a ver qué pasa pero si alguien tiene muy buenos recuerdos de Halloween sabe mucho de esto es Lorena, Lorena Woodroy que es cantante y actriz y a ella le gusta mucho visitar Salem porque Salem es un lugar especial sobre todo para los días de Halloween cuéntanos Lorena pues qué te digo a mí creo que yo no lo conocía mi hermana tenía la inquietud de ir y es un lugar que está en Massachusetts en Boston y tú llegas y tienes todas estas ideas de las brujas y los sacrificios tan terribles que les hacían y hay un museo muy bonito donde tú llegas y te platican todo esto que pues como en todas partes del mundo a la gente ilustre se les sacrificaba creyendo que eran brujas, que eran del demonio pero ahora lo que hace Salem es muy bonito porque esa información o esta como pues sí este pasado lo usan como ahora decir ok pero en la vida volvemos a discriminar a nadie por ninguna razón por ninguna preferencia, por nada entonces la gente es súper pacífica hay banderas de colores por todos lados que ya saben que esas banderas no nada más significa pues cierto sector sino que estamos todos ahí reflejados y en todos lados son de verdad muy lindos hay lugares mágicos que yo por ejemplo ahí vi un lugar que yo no sé si esto sea normal pero me tocó, no sé si llegaron a ver algún día esta película de Ocus Pocus con Beth Niedler y hay una casa que emplean para pues para que este para grabar ahí bueno donde lo filmaron mejor dicho y está al lado del mar uno va en la tarde y está el mar hasta allá como hasta no sé unos 200 metros y ya uno regresa en la mañana y el mar está acá o sea se recoge ese mar cada noche o cada tarde se empieza a ir hasta allá hasta allá entonces uno en la tarde puede ir caminando sobre la arena y ver que aún este acá tenemos un cangrejito o sea todo lo que está debajo del agua increíble y la vibra es preciosa hacen un festival cada digamos a principios de octubre es como un desfile y desfila gente o sea de todo es un pueblo pequeño realmente y acaban de hacer la película de Adam Sandler la de Hobby Halloween para que la vean y ahí sale un poquito de este lugar es realmente muy bonito espero que algún día lo puedan ir a checar en Halloween más que nada porque es una etapa muy bonita oye Lore y te trajiste algo de allá una escobita algo que souvenir que te compraste cuéntame cuéntame bueno la verdad es que ahí encuentras cosas aunque no lo crean muy mexicanas o sea llegamos y estaban estos cráneos como con el nombre y yo dije esto esto yo lo encuentro allá en el DF pero lo que me gustó es que me compré un caso mira que como no lo tengo mi hermana se compró que es como de metal y adentro tiene un chocolate pero que es naranja entonces cuando íbamos en el avión pensaron que eran bombas nos abrieron así todo el equipaje no son bombas es chocolate pruébele y ahí está el policía ay es que es naranja o sea si lo probó lo probó porque tienen que probar porque tú dices yo o sea yo agarré así abren la maleta vean de verdad y hay dulces si quieren agárren o sea para porque si ellos te ven nerviosos pues obviamente te 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 confiscan todo te buscan pero no si tú llegas y le dices ahí está ábrale y ahí este me acuerdo que había unas tiendas que tú ves este pues así de que te leemos las cartas o te vendemos cositas para hacer hechizos hay también una estatua de esta de hechizada no sé si vieron la serie de esta chica que pues una vez fueron a grabar algo ahí y le hicieron su estatua y ahora creo que van a volver a hacer Ocus Pocus pero la segunda parte entonces eso va a estar interesante ahorita tristemente cerraron Salem porque por lo del coronavirus mucha gente quería ir ahorita en Halloween y ellos se están cuidando demasiado como para que de repente llegara mucha gente entonces dijeron tenemos que cerrar tristemente pero y también por ahí de principios de octubre hacen un desfile de mascotas disfrazadas entonces está bastante agradable el lugar ay que padre Lore que padre que pudiste tener esa experiencia no pues vayan en cuanto se pueda que esto ya se mejore la situación esté más tranqui en cuanto a viajes porque ahorita viajar está de miedo este vayan de verdad y es un lugar que en esta época está haciendo frío ahorita ya está nevando pero las veces bueno cuando hemos ido es una es un clima rico están junto al mar y se come langosta se come mucha langosta porque pues ahí y hay lugares que dice uno no puede ser posible hay muy bonitos escenarios ahí para pues para fotos para grabar oye Daniel pues mándame yo cubro me das mis viáticos y te hago un súper reportaje ¿qué te parece? pues sí oye pero también ya está María Fernanda María Fernanda ¿qué tienes que contarnos el día de hoy? hola ¿cómo están? muy bien gracias ¿y tú? pues yo muy bien pues ¿qué quieren que les cuente? fíjense que me estaba acordando que en Madagascar ¿se acuerdan cómo festejan los días de muertos? no pues resulta que allá en Madagascar sacan a su difunto por lo menos tiene que ser cada cinco años porque si no les cae la maldición entonces lo sacan esté como esté o sea todavía con carnita o sin carnita o los puros huesitos y lo tienen que vestir llevárselo a su casa sentarlo a comer con ellos y pues ya este hacen baile y todo pero ahí con el cadáver ¿es broma? no no es broma no bueno o sea pero o sea si se lo pueden llevar y sentarlo así en el comedor aunque sea está permitido y de hecho si no lo hacen por lo menos bueno lo pueden hacer cada año pero si dejan pasar cinco años está súper mal visto y además pues ya les cae la maldición tienen que llevarse al cuerpo por lo menos como cada cinco años vestirlo bien y esto tiene que ser antes de que se acabe septiembre y pues ya se lo hicieron pues ya estarán tranquilos y ya podrán gozar bien su su Halloween y todo pero sí sí es real para que vean que aquí súper fresitas allá sí lo festejan pero bien hecho yo no soy pitufo filósofo con mi burrito de pronto pasó usted ¿dónde está mi Michael? aquí arriba ahora pareces como que estás como papá pitufo no soy filósofo y le gano exacto exacto y quién más nos quiere contar una historia así o una historia peligrosa o algo que les haya pasado hace ratito estábamos hablando de eso que se te subió el muerto oye te escuchas muy lejos Patricia te escuchas muy lejos ¿todas me oyen lejos? sí ya yo te he visto no no digas no ya mejoró ustedes Kalei Karina Karen cómo festejan bueno primero qué les gusta más la festividad de Halloween o los de Día de Muertos por supuesto cada una tiene su particularidad ¿no? como que yo siento que Halloween es como que más relajo más de andar ahí en el en el desmoder pero en el otro sentido pues también es mucho colorido y mucha vida en el Día de Muertos ¿no? sí así es por ejemplo ¿a ti qué te gusta más? los increíbles en el esperen déjenles cuento una anécdota de cuando hace unos años fuimos a cubrir un evento de Halloween Juan Carlos y yo ahí en el en el centro bueno Expo Reforma resulta que supuestamente iban a ir actores sorpresa de la saga de Repúsculo a este evento que pues era casi casi muy VIP y no sé qué tanto y total que estuvimos ahí como dos tres horas en la alfomba roja con la alfomba negra esperando a ver a qué hora llegaba alguien total que nunca llegó nadie que porque llegaron que habían sido como los extras de los extras a los que estaban invitados que pagaron el boleto carísimo no nos dieron ni un méndigo canapé no nos dieron nada o sea no pagamos boleto nosotros pero al público sí le pagaron y fue totalmente un fraude una farsa aquel Halloween que sí sí me acuerdo cómo aprovechan el nombre de Halloween para hacer dinero bueno pero cuéntenos alguien en Cali cuéntanos algo sobre el día de muertos Daniel ¿quién lo organizó? ay quién sabe ya ni siquiera existe la empresa organizadora ya no existe pues metieron al bote por fraude lo padre hubiera sido así que dijéramos el nombre ¿y Karina qué hace aquí si Karina ya no es de sí o pues aquí ya ves este yo les quiero hablar de lo mejor de la ofrenda que es pues después ya comérsela ¿no? el pan de muerto ya saben me estaba acordando que justo hace un año estábamos todos comiendo pan de muerto ahí en casa de Juan ahí bien rico con chocolatito se extraña que ya no se pueda hacer eso sí pero lamentablemente fue la historiadora y la historiadora ya está baneada de todo lo que haga sí o entonces bueno yo digo del pan de muerto y todo eso que está súper rico en estas fechas y bueno pues también eso ¿no? como que siempre las tradiciones de nosotros son muy especiales bueno de los mexicanos ¿no? son como que muy únicas bueno esto de maracar eso de llevarte al muertito eso también está es único o sea sí justo lo que comentabas hace rato o sea así de ¿qué onda? ahí sentadito con todo y gusanito en tu mesa o sea gracias pero no gracias pero Kalei tú tenías preparado algo para nosotros ¿no? del día de muertos sí claro claro estoy escuchando acá el chisme de hecho ahora creo que yo me tomé muy en serio como esta onda fúnebre por eso me ven así tan oscura pero justo tenía un poco la idea de platicarles sobre estos orígenes del Halloween sobre todo de hecho Dani ya nos hizo un poco un preámbulo a la historia de esta celebración y justo como lo decía es este una celebración que data desde el siglo XVI más o menos es una festividad celta en la isla de Irlanda y este parte de Gran Bretaña que bueno con todo esto de la migración a Estados Unidos pues empezó a llegar el Halloween a nuestra a nuestra actualidad pero bueno este Halloween tal cual significa es la víspera de los santos es una tal cual es una festividad cristiana sin embargo en en esta este noción celta viene de una festividad que se llama el Sahuán que significa el fin del verano o el fin de la cosecha justo es cuando empieza el invierno y los días cortos y fríos llegan es un ritual que está asociado justo a este término de de la de los frutos que dan las cosechas y es un prepararse incluso un prepararse ritualmente para protegerse de este hechizos y enfermedades a su vez es un tributo al rey de los muertos y un tributo en parte también al rey que es el rey de la luz que está asociado al rey que que recibe a estos este a estos entes muertos y al paso del tiempo más o menos aproximadamente por el siglo 18 19 se empieza a cristianizar un poco esta esta celebración ya que el papa gregorio tercero si no mal recuerdo es quien pasa el día de los santos a que era el 15 de mayo lo pasa al primero de noviembre entonces es muy curioso como todas las culturas alrededor del mundo tienen una fecha asociada a los santos difuntos en el caso de este américa bueno mesoamérica este tenemos justo el día de muertos que viene de todas estas esta historia prehispánica que nos antecede y bueno hoy en día como se nos empalma lo que es halloween que como les decía viene de esta zona occidental de europa entonces es muy curioso como es un tema mundial y que tiene que ver con este portal de la vida la muerte y los entes de otros de otros planos entonces más o menos es lo que hoy quería platicarles y bueno que eso se hacía un montón con lo que nos platicaba Dani hace rato sobre halloween ustedes para ustedes que es su preferido que prefieren halloween o día de muertos o los dos por igual oye Patricia Patricia ¿ya viste que Kylie se viene disfrazada de Mónica Naranjo con sus dos peinados con el peinado de una de una de una de dos me lo tomé muy en serio claro bueno al menos tú también vienes disfrazada no que yo no o sea yo puedo obedecer a Daniel sabes que ya no te voy a hacer caso Daniel porque siempre soy la que es algo así hasta la gente me queda así pobre pero si yo traigo mi máscara traigo mi máscara pero te ves hermosa para ti ay muchas gracias Lore aparte me hubieran dicho y me hubiera disfrazado yo soy la primera en decir ya mira mira comenzar hola soy la niña loca de boca de cinta casi casi oye pero fíjate también o sea tú si pones tu ofrenda todos ponen ofrenda en sus casos en tu caso Karen que es lo que pones en tu ofrenda justo cuando le voy a preguntar se desconecta Karen ya ya me escuchó ahí está Karen que es lo que pones ya pero pone el micrófono que es lo que pones tú en tu ofrenda aparte de muchos gatos o qué no todavía no porque están vivos no todavía no se me mueren pues en realidad a mí me agrada más la festividad o sea Día de Muertos y asociarla como muy pues es algo creo que muy familiar pues la idea de sacar las fotografías y de buscar como esos alimentos que le gustaban a nuestros seres queridos fue como una tradición que se nos ha ido arraigando de hecho pues el fin de semana que ya íbamos a poner la ofrenda pues comenzar como a sacar las fotografías y los recuerdos pero igual en especial yo creo que Halloween la verdad es que no o sea no era como mucha de la idea porque no no tenía conocimiento de lo que habían comentado ahorita como de los orígenes y eso y por lo particular siempre lo asociaba como a la idea de fiesta ¿no? como de que dicen ah es que es Halloween y es como de bueno no Halloween es de Estados Unidos y Día de Muertos es lo nuestro pero en realidad creo que sí también o sea me agrada más como en el sentido de pues la la diversión o como de la creatividad que a veces como para elaborar los disfraces todo ese tipo de cosas pues sí es como igual importante resaltarlo pero pues prefiero Día de Muertos fíjense que también algo que mucha gente quiere ser muy purista en ciertas cosas en las tradiciones sobre todo hace un par de días vi en un en Instagram que una actriz estadounidense tú si recuerdas la serie de Firefly Daniel pues esta una de las protagonistas se disfrazó como los personajes de Coco estuvieron este se puso la la cara de blanco como si fuera una una calavera este mexicana y le llovieron pero infinidad de críticas en contra de ella porque dice cómo está ella este asimilando una cultura que no es la de Estados Unidos que no es la de Halloween y para empezar les contestó primero Halloween no es de aquí o sea de Estados Unidos llegó de Europa y después se empezó a defender y decirle que le daba mucha pena que la gente no este entendiera que la cultura es humana no es cultura de ciertos estatus sociales ni demás sino que ella trataba de inculcarle a su hijo toda la forma de cultura que hubiese y que curiosamente su hijo era fan de la película Coco y que no le importaba que si era este que será o este de cultura estadounidense o si fuera de otro lado siempre y cuando era recordar algo bonito de sus antepasados y algo bonito que quisiera preservar en esos sentidos hubo incluso gente que le reclamó de que mejor dicho la amenazó de que le iban a golpear y que cosas así absurdas que siempre suceden en redes sociales una historia realmente de terror sobre todo porque estaba enseñando a su hijo una cultura externa que creo que aquí también sufrimos un poco de esa parte de racismo cuando se dio lo del desfile del día de muertos cuando si adoptaron una idea de una película la de James Bond para hacer un desfile aquí en México pero a alguien le importó realmente eso siempre y cuando se esté enalteciendo una cultura una tradición no importa la forma o de donde venga la cosa es de que se enaltezca y que todo el mundo la conozca y yo creo que esas dos formas son importantísimas para enaltercer las tradiciones ya sea de Estados Unidos o de aquí mismo ¿no creen? Juan Carlos es mamaco hay que festejar todo lo que haya hay que disfrutar todo porque todas las fiestas son importantes y si uno se la pasa bien hay que hacer todo lo posible oye María Fernanda María Fernanda sí dime ¿cómo celebras el Día de Muertos? ¿qué haces el Día de Muertos? fíjate que como yo tengo sanfrainofobia pues no lo celebro ¿tienes qué? tengo sanfrainofobia que es la fobia al Halloween fíjense que mientras ustedes están súper felices hay personas que nos la pasamos muy mal en el Halloween porque tenemos esto ¿a poco? ¿en serio? no en realidad yo no lo tengo pero hay miles y miles de personas en el mundo que tienen fobia al Halloween y a todo lo relacionado con ello y pues ya está tipificado fíjense que no pueden ir a los supers cuando empiezan a decorar cosas de Halloween porque se ponen muy mal no pueden oír nada de Halloween no pueden escuchar nuestro programa se pone bien mal la gente o sea pero ¿esto por qué? o sea porque da miedo porque tienen una fobia irracional a todo lo que tiene que ver con Halloween y de verdad o sea hay gente que sí se ha matado por miedo al Halloween o que está yendo al psiquiatra porque tiene miedo al Halloween y es real pero ¿al cual o a las cosas de terror? no tiene otras porque por ejemplo hay quienes que tiene fobia a las brujas que tiene fobia a los fantasmas pero hay quien solamente tiene fobia al Halloween a la fiesta de Halloween no puede ir no se puede poner un disfraz no puede oír del tema se pone muy mal cuando ya viene la fecha es horrible para ellos no bueno pobrecitos o sea si están que raros bueno es curable como todas las fobias pero pues pobres de los que les llega a pasar ¿eh? sí pues sí pobrecitos o sea no 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 me parece usualmente o sea nunca había escuchado eso sí para que veas que hay fobia a todo pues también al Halloween y sí se la pasan bien mal entonces bueno pues no les podemos mandar saludos porque seguro no este programa simplemente los pone muy mal y no nos están viendo si no se les mandaba saludos y besos pero pues no los pondría peor es por eso que no nos están viendo claro tienes razón bueno pues ya vamos despidiéndonos porque ya nada más faltan ocho minutos y qué es ay no pues sí oye te la pasas hablando y nunca nos dejas hablar cancioncita de Halloween del día de muertos algo ah sí ¿te quieres que te cante un pedacito? con eso vamos a cerrar si es que siempre que te veo quiero oírte cantar entonces gracias hermosa el programa con Lore gracias bellísimos muchas gracias por la invitación y un pedacito de Nace de Noche perdón Nace de Noche las horas vuelan va corriendo a ti hagas siempre lunas en vela quieres ser parte de ti tendrás gran fuerza será sin pena será lo que tú quieras por hoy está un poquito hablando de la noche y eso wow gracias 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 yo quiero recordar a mi amigo el monito en este día de muertos aquí está el monito al cual se puede hacer después de 2017 besos al monito Daniel besos 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 a mi papi donde quiera ya está gracias a todos los que no están con nosotros y muchos besos a todos los que han partido en este oye pero yo sigo yo sigo sigo sin entender que Karina que no dijo nada no la dejaste hablar porque todo tiempo estuviste ahí nada más dijo que quería un café y un pan no sé qué quería el chupe de la ella quería el chupe de la ofrenda oye por cierto sí exacto no pues es lo padre es lo bonito es algo bonito de nuestras tradiciones y bueno pues que a nosotros nos han inculcado sí desde muy pequeños y la verdad es que es una parte padre también y los niños cómo se emocionan a lo mejor con los dulces con lo de la ofrenda y bueno pues el disfrazarse también es como una parte muy muy padre la verdad es que a mí me gusta más el día de muertos pero bueno pues ahora sí que ya cada quien este como le guste pasársela este o celebrar este día de muertos por cierto patricia todas ustedes si vieron que en CIO se publicaron dos notas acerca de cómo preparar pan de muerto exacto cuando van a preparar para que se vean a ver si es cierto que ven CIO fueron buenas no las puedo hacer porque mi horno no sirve pero bueno pero si tu caldero el caldero está siempre perfecto que tal ay se cambió la luz que miedo bueno ok Michael Myers te amo te amo Michael bueno pues entonces les mando muchos besos a todas este muchísimas gracias por estar aquí este Lorena Fer Kaylee Karina Karen mi Michael Myers Daniel Flores Juan Carlos González muchas gracias y nos vemos pronto besos adiós bye 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 j j j j j j Gracias.